...que enfrenta a los equipos del Ventero CBV contra FC Barcelona. Ahí está, salto inicial. FC Barcelona que sale con Joaquín Ignacio Marcos, David Font, Xavi Beraza, Jaume Sorolla y Pau Carreño. Primera canasta del número 8, David Font. Buenas tardes, una noche más, una tarde más aquí en Villarobledo. Ha habido un tapón de frías, pero en el rechace, canasta del Barcelona. Este rebote para Cuellar, CBV que forma de inicio con Joaquín Portugués, Daúl Frías, David Cuellar, Reyek Beko y Endiaye. Ahí está Cuellar, Cuellar para Endiaye que se la juega de 3, el rebote. Se lo queda el número 35, Jaume Sorolla. Jaume Sorolla. Bueno, el CBV tiene que empezar fuerte. Sí. La misma defensa que tuvo en el partido anterior, que le consiguió su primera victoria, tiene que demostrar la hora contra un poderoso Barcelona, que solo ha perdido un partido. Fuera, pisó el número 6, Joaquín Ignacio Marcos. Balón para el CBV, como bien comentabas. Bueno, primero nos presentamos, ¿no? Efectivamente. Luis Chonco a mi derecha. Antonio Herreros a mi izquierda. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de Canal FED. Bueno, vamos a ver un buen partido, porque el Día Robledo viene de su primera victoria ganando de un punto. Sí. En Alcantarilla, Murcia. Y el Barcelona solo ha perdido uno en la primera jornada, así que lo tienen que dar todos nuestros chicos del Ventero CBV. Eso es. Tienen que, seguro que han picoteado algo del Ventero antes del partido. Han cogido, que sí. Para las puertas. Terno, curado, a la plancha, a los comillos, ¿eh? Eso, eso es. Frías. Frías para Endiaye. Va para adentro Endiaye, se la juega. Deja muy arriba el rebote de nuevo para Jaume Sorolla. 1.35 de fútbol con Barcelona. Es muy grande también, ¿eh? Jaume Sorolla. Es muy grande. Se va a hacer grande la pintura. Alasta, no va con alasta de marco. Ojo a la izquierda, penetrando. Y... Va a ser fácil, va a ser fácil. Sí. Son cosas que no gustan a los entrenadores. Nada, y yo creo que a Beco tiene que sacarle la pintura. Endiaye tiene que hacer esas ayudas. Sí, hoy hay que trabajar duro porque Barcelona tiene tres tallos importantes, ¿eh? Efectivamente, sí, sí, sí. Quentin Gulmi, que está en el banquillo súper largo también. Y Bud Bagi también, otro gigardo. ¿Y presionan? Sí. Atento, presionan desde... Son jóvenes. Efectivamente. Tienen energía, estamina. Tienen piernas. Frías. Frías para Cuellar, que se la pierde demasiada. Demasiado largo ese pase. Y aún me sorolla en la pintura. Buena mano de Endiaye. Buena mano, buena defensa. Endiaye, que casi se la botó en el pie, casi se va afuera. Recuperó por tu vez. Marcando jugada. Abre para David Cuellar. David Cuellar para adentro con la izquierda. Abre para Endiaye, otra vez para adentro. ¡Para abajo, Endiaye! Yes, para abajo. Bueno, están muy nerviosos los equipos, pero ahora la defensa va a primar, porque salía del contrataquio. Puede marcar la diferencia, contra unos pivots del tamaño de Sorolla, que está ahora jugando la pintura. Bueno, mira. Sorolla, ahí tenemos sobre para Carreño. Carreño es la jugada de tres. El rebote lo palmeó, efectivamente, Regi. Se vio desde nuestra posición. Balón de fondo para el equipo rival. Que marca jugada. ¡Uy! Ahí va a sacar Marcos. Marcos, una defensa de frías para que no recibiera Carreño. Recibe Sorolla. De nuevo con Marcos. Sorolla. Se le hizo de noche con Regi ahí, aunque él es muy grande. Al final, falta de Regi abajo. No puede hacer tampoco otra cosa, ¿no? Ahí ya estaba posteando a dos metros del aro, pues o le hace falta, o te la mete, o las dos. Eso es. Así que lo mejor, la partita antes de que se levante y otra vez abajo al fondo. ¿Y ahora a defender? Sí. El ventero CBV tiene claro que no puede dejar tiros fáciles porque... No debe, no debe. Estos jugadores tienen experiencia. Joder, enchufan. Hemos estado contemplando en el calentamiento antes y es que nos ha fallado en un tiro de tres, ¿eh? Sí. Y los que están por encima del aro... Tampoco. Vamos. Ahí está Marcos. Marcos para... Nuestro amigo Sorolla. Sorolla. Que mete dos puntitos más. Dos seis para... Club Barcelona. Ahí está Portugués. Venido por Marcos. Sigue Portugués. Va para la izquierda. Intenta el pase para Cuellar. Cuellar que va para adentro votando por la izquierda. Y falta personal y... Casi, casi la canasta. Falta de Marcos. Número seis. Primera falta para él. Dos tiros para Cuellar. Muy bien, Cuellar. Nuestro capitán. Sin miedo. Ha tomado... Eso es, la decisión. Hay que ir para adentro. Hay que ver cómo están de piernas. Son muy físicos. Ya decía Junior en la previa. Hay que probarlos, claro. Y ver dónde está su punto débil. Todos los equipos tienen un punto débil. Yo creo que el punto débil del club de Barcelona es que no tienen el ventero a mano. Yo creo que es eso. Eso hay que aprovecharlo. No sé si me equivoco, pero creo que van a poner un difusor de ventero líquido. Como si fuese el hidrogel, igual, en el vestuario. Hidro queso. Hidro queso. Frías. Después de que Cuellar fallara los dos tiros libres, intentó Frías lanzamiento, que también lo falló. Bola para el Barcelona. Marcos. Marcos para Font. Font para Sorolla. Sorolla abre para Carreño. Que va para adentro con la izquierda. Falta de Frías. Dos tiros. Sí, es... Una jugada parecida a la de Cuellar. Igual, balón para la izquierda. Rompo para adentro. Y faltito del defensor. Y si tus piernas no pueden seguirme en paralelo, pues te saco la falta. Claro. Ahora vamos a ver cómo están los tiros libres. Bien forzado antes Cuellar, bien forzado ahora Carreño. Vemos que se pone una posición un poco extraña para tirar el tiro libre, pero... Cuidado, ¿eh? Dentro. ¿Efectivo? Sí. De momento, sí. A lo mejor hace cinco o seis años he visto esa posición y... Y le fue bien. Pues para adelante. Para que lo vea la envidia. Segundo trío libre. No fue dentro. Rebote muy arriba de Regi. Balón para Portugués. Portugués con Frías en la izquierda. Frías para Regi. Regi con Joaquín portugués. Bloquea de Cuellar que recibe. Cuellar de nuevo para adentro. Abre para Regi. Se la juega de tres. No va. Se quedó corto. Se vive desde aquí. Aún así rebote para Cuellar que se da en Diaye. Y a tablero se apoya. Y ganasta. Muy bien el entero Cedui. Aplaude Junior porque después de ese triple ha sido un rebote en ataco. Segundo esfuerzo. Siempre lo agradezco a los entrenadores. Segundo esfuerzo. No perder nunca la cara a la jugada porque si no... Al ganquillo rápido. Vamos. Eso Junior lo tiene clarísimo. Sí, sí. Si estás en pista, sangre. Portugués para Frías. Frías para adentro. ¡Triple! Triple, triple, triple de Raúl Frías. Empate a siete en el marcador. 5'35 por jugar desde el primer cuarto. Ahí está Carreño. Carreño que intentaba darse la soro y al final le llega el balón. Y ese segundo esfuerzo del número de Xavi Beraza. Muy buen palmeo. Sí. Muy buen palmeo. Lo que decíamos antes. Es ese segundo esfuerzo que tanto habrá aplaudido su entrenador. Correcto. Los entrenadores valoran eso mucho. De nuevo Ondiaye. Se está erigiendo como líder en este primer cuarto del equipo. El equipo a la espalda. Otra penetración. Seis puntitos para él, ¿eh? De nueve. Font. Font para adentro. Se la juega desde cinco metros. Otro rebote en ataque para el FC Barcelona. Castigando ahí de nuevo. Fondo de piste defensivo de Raúl Frías. Que cuesta dos puntos al CBV. Ahí está Cuellar. Cuellar para adentro con Ondiaye de nuevo. Qué bonita jugada. A lo pasado. Que bien David Cuellar. Y que bien Ondiaye buscando línea de fondo. Y tenemos los primeros cambios preparados. Sí. Por parte del Barcelona está aquí Pau Tendero, el número 11. Y tenemos a tres cambios en el 20-12 de V. Pa. Mejía. Y. Pa Mordien. Pa Mordien. Valor interior trae para Sorolla que esta vez no llega a su destinatario. Y lo están con ellos. Ahora Junior. Eso es. Están cerrando Sorolla. Sí, sí, sí. Está trabajando Rey y bastante bien. Cuando no está viajando recibirle fácil. Que es lo que hemos comentado antes. Entonces, Frías intentando. Cintaba y el triple. Cuellar para adentro otra vez. Al final. Pierde el balón. Ahí la tiene Carreño. Se para ahora. Va para adentro. Por la izquierda. Balón. Que le dan el pie al propio Carreño. Balón para el CBV de fondo. Hay cambios en los dos equipos. Aparte de Pa Mordien, Fa y Mejía. Salta Cancha también por parte del CBV Guillén Salates. Y Baggi con su 2-18 por parte del Barcelona. Se entra también por parte del FCB Junior Saintele. Y el número 11. Hemos comentado antes, ¿no? Pau Tendero. Efectivamente. Bueno, Junior hasta ahora. El CBV está plantando cara. Junior ha cambiado prácticamente todo el equipo. A falta de Mejía. De Frías, perdón. Me imagino que Carreño le va a dar el mismo tiempo de descanso a Envialle. Seguro que antes de que acabe el cuarto vuelve a sacar porque estaba caliente. Y eso hay que aprovecharlo. Mejía, subiendo la bola. Busca el bloqueo de Pa Mordien. Otro bloqueo de Fa. Raúl Filias con Sabate. Sí, falta un ataque de Fa. Sí, ha ido a buscar la posición de la zona. Sí, Pau Tendero. Ha ido levantado y... Ha empastado con cada banda. Se queja de un golpe en la nuez. En la nuez. Pau Tendero puede ser... Igual si se pone a hablar ahora, lo habla como Simón. Disculpen, me he comido de almendra. No, bloqueo, bloqueo. Otro cambio en el FC Barcelona. Se ha sentado Xavier Beraza y ha entrado... Número 2, Quentin Gulmi, que como comentábamos antes, es otro de las torres. De tres torres que tiene el Barcelona. Ahí dos en cancha. Por eso yo creo que... Igual lo ha sacado para contrarrestar también a Pa Mordien y a Fa. Efectivamente, Pa Mordien con 2-0-9 y además jugando por fuera. Esos dos triples que se clavó en el parque anterior. Decisivos. Menudo animal. Menudo animal y vos Bagi. Espectacular. Ha cogido el balón en el techo. Y ha dicho, aquí estoy yo. Madre mía. 11-13 para el FC Barcelona. Y Frías, canastón de Frías. Espectacular. Para adentro. Para adentro, delante de todo el mundo. Cabreo del entrenador del Barcelona por permitir eso. Sí, sí. Ha visto que el 20-0 CBV no se achanta y le va a placer la cara hasta el final. Qué bien. Fa saliendo a la ayuda. Bollmi para adentro. Para Marcos. Marcos sigue para adentro. Marcos sale para Pautendero. Que lanza de tres. Rebote para el número 24, Junior Saintele. Sí, además han cerrado muy bien a Bagi, pero... Sí. Uf. Bueno. Intentaron a aliú, pero no funcionó. Y ahora consigue la canasta. Y Bolli, después de ese segundo, tercer esfuerzo... Y Bolli es colocado ahí dentro, ¿eh? Tiene pinta, tiene pinta. Lo han hecho muy bien en cerrarle dos jugadores para que no coges el rebote, pero ¿qué pasa? Que están los exteriores. Si no cierras los exteriores, si cierras a un hombre de 2,18, pero el que viene por detrás... Y eso pasa en Les Plata, pasa en Nacional, Autonómica... Autonómica. Igual no hay gente de 2,18, pero hay gente de 1,95 que ya solo sale, o de 1,99, ¿no? Y que tiene volumen. Y hay que buscarle. Es importante, tampoco tienes que saltar. Tú con que tengas una círcula entre otros... El círculo, ¿no? Eso es. El cilindro. El cilindro. Tienes que tener un buen cilindro. Muy bien, convierte. Valle, 5 puntos. Sí. En menos de 2 minutos que lleva. Balón para Pamordien. Pamordien con Fa. Fa con Sabates. Sabates con Mejía. Mejía con Dien. Dien con Sabates, que va para adentro, se para, abre para Mejía, lanza de 3. Rebote, rebote, que no va. Rebote para Carreño. Perdón, para Tendero. Ha salido también Didac Cuevas, que se para en el triple. Bueno. Falla, pero ahí teníamos a Junior Sainte. Se ha pegado un saltaco exagerado. Coge el rebote y gana hasta 13,18 para el FC Barcelona. Coge thepection. Quge el webinar. Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sí, señor. Gracias. 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 Buena falta. Buena falta, no. Buena penetración para provocar las faltas. Y bien forzada por parte de FA, eso quería decir. Bien forzada por parte de FA. Y eso es un punto que tienen que mirar. Una persona, un jugador de esa magnitud con 18 que te va a hacer daño ahí abajo. Todo lo que pueda provocarle faltas, que le limite, que luego pueda estar el tercero y cuarto cuarto con tres o cuatro faltas. Dentro. Hay que buscar eso. Hay que forzar a los jugadores grande. Un poquito para ver si conseguimos eso que tú dices a Carles. Dos faltas a uno, tres antes del descanso. Un regotito, lo tocó bien. Pero el árbitro entendió que último en tocar fue Baggi y Balón para el CBV con 1,3 segundos. Seguro que había alguna jugada preparada. Sí, manda jugada azul. Para este tipo de situaciones. Ahí está Peri, lanza de tres. Corto. Se quedó corto. Corto. 19-24 para el FC Barcelona. Perdón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para adentro Peris, balón por detrás de la espalda, lanza y se lleva el tapón Bueno, lo decíamos Sí Complicado, buena defensa Sabates ahora, Sabates nuevo con Peris Peris que intentó hacer la remanguille Se asustó La intimidación Se asustó Una chapa brutal Y bueno, pues ahora vas a hacer a la canasta pasada A ver si así le engañas Se asustó al verlo venir Se le hizo de noche Seintel Para Valle Valle con Fá, forzando Cuevas Ese balón se le escapó A Fá Qué bien Peris Ahí el Cedius se ha puesto en zona Puesto en zona Para tratar de frenar Esas penetraciones La pinta Joder, al final se lo queda No había nadie debajo del aro Bueno, sí, había uno Uno Estaba Valle El de siempre Sí Y otra vez para abajo Peris Peris con Fá Fá para adentro Se le escapó el balón Por poco, por poco Pero la penetración es bien Se paseó, se paseó por el aro Y al final se escapó Ahí se va metiendo la mano Cuidado que lleva dos, creo Creo que es la segunda falta de Fá Que se va al banquillo Lo comentábamos antes Cuidado con esas faltas Que pueden condicionar La asistencia de los jugadores En el partido Puede limitar la asistencia del equipo Porque depende de los jugadores que tengas Vas a poder jugar a un juego U otro, claro Que al final puedes provocar Esas pérdidas Que están provocando el CBV Se sienta el propio Fá Y Josep Peris Sale en la cancha David Cuellar Y Draghi Agbeko Se lanuda El juego Saca de banda para el FC Barcelona Recibe Cuevas Cuevas Busca compañero De momento Bota Bota va para adentro Abre para Quentin Gulny Que se la juega de tres Triple frontal Limpio Bueno, esto es lo que tiene que probar el FC Barcelona Sabe que está en zona del CBV Tienen que ver si esos triples Les van a entrar El primero ha intentado Les ha entrado Tiene que ajustar El venturo CBV Eso es Sabates Sabates con portugués Portugués con Fá Y con Pá Mordien Ha pisado La típica La típica de lateral Efectivamente Tenemos un pivot de 2'09 Que en cuanto saca un poquito la pierna Pues el talón en la puntita A la línea blanca ¿A quién me le ha pasado eso? A cuántas veces Son partidos Son partidos Volvemos Cuevas Defendido por el portugués Se la bota Cuevas en el pie Campo atrás Bien defendido Joaquín portugués Ahí Muy bien Con el pecho Esa es la intensidad Que tiene que demostrar el FC Barcelona Eso es Sin por algo que se caracteriza Creo que ya lo comentamos El partido anterior Sin por algo que se caracteriza En los equipos de Junior Sí Es eso Intensidad defensiva Ir a muerte Cada partido Concentración Los 3, 4, 5 minutos Que estés en cancha Eso es Grande Regi Muy bien Regi Aro pasado Y plantándole cara Forzando También ahí la defensa lateral De Baggi Que a priori Debe ser Más lenta que la suya Sí Y hemos visto Lo ha hecho bien Bien Regi Ahora también con Baggi Negando el pase Cuevas para adentro Con la izquierda Forzando Qué bien La sacó La sacó desde muy abajo Protegiendo con el cuerpo Sí Cuando ha podido soltarla Ganastón Cuellar A ver para Ndiaye Ndiaye de nuevo Con Portugués Que marca jugada Se mueven los jugadores Decide bloque De Regi Portugués abre para Sabatés Parece que iba a tirar Pero no Sabatés se levanta Y a tabla A tabla Dentro Igual, eh Igual los puntos, eh 23-31 Y Sabatés tiene que entrar en el partido Fue el máximo anotador en el partido anterior Con 12 puntos Y ahora tiene que Tiene que aprovecharlo Ahora que está también Ndiaye en pista También habría que Que buscarla A ver si Uy A ver si no ha perdido Ese toque De momento vemos que Recupera el balón Rueba el balón Muy bien Viene Ndiaye 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 intenta forzar la falta De Cuevas Portugués se queda solo Triple No va Rebote que palmeó Regi También palmeó Cuentín Gulli Por parte de Barcelona Y el balón que se queda finalmente Para el saque de fondo Del Ventero CBV Ventero CBV Entrenador del Barcelona Oye Antonio ¿Tú crees que Pedromi ha incluido en la nutrición Toda esta reunión Seguro 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 No tengo duda No tengo duda Es que no Si no lo incluyes No No puedes rendir No está bien de la cabeza Ndiaye Cuellar Cuellar se para Lanzada de 3 Rebote para Quentin Gulli Bueno A Junior no le gusta Sentir Ha sido muy forzado No ha habido movimiento de balón Y eso cabrea A los entrenadores Poco forzado Sí Triple Ahora no Le dan de 2 Le dan de 2 De Cael Bonilla Sí Decía el árbitro Que ha pisado Y ahora intentaba Correrle contraataque Reyes Beko Y por un pelo No ha llegado Ojo que sale Se sienta Una torre Sale la otra Joaquín Ya se sienta allí Sale Sorolla Y a funcionar Y ese tiene altura y cilindro Lo dábamos antes Joder Está cuadrado Portugués Portugués En Dialle En Dialle con Cuellar Cuellar va para adentro Decide jugar fuera para Sabates Sabates con Regi Regi forzando con Sorolla Regi para Sabates El rebote de nuevo El balón Se salió Se salió Ahí está Bael otra vez Bael Buena mano Segundo seguido Estamos viendo Bueno este era el problema que teníamos ¿No? Ver los tiradores como estaban Se han puesto en zona Estamos viendo que Seguro Y claro no les puedes dejar Ni medio metro No compensa No compensa la zona Aquí no puede estar con la distancia de seguridad Aquí el metro y medio No vale Hay que estar Veradísimo No compensa la zona Al menos este ratito Porque han enchufado Tres triple Zona Fuera Se sienta Sabates Sale de nuevo a cancha Mejía Perdón Raúl Frías Portugués Portugués con Endiaye Endiaye vuelve para Portugués Portugués busca el bloqueo de Regi Que sale Portugués para adentro Abre para Endiaye Que hace volar al defensor Y Dos puntos más para Endiaye Que Comentábamos que se había erigido en líder en el primer cuarto Tiene ganas Tiene ganas Y tiene que seguir provocando Tiene que estar en la pintura Tiene que hacer volar Tiene que doblar Otro triple Quentin Gulmi Llevan cuatro triples al menos Llevan cuatro En este cuarto Están ahora mismo viendo que si no hay defensa exterior Ellos tienen que seguir taladrando el aro A base de triples Regi Buscó muy bien Igual Regi Sabe Que es más rápido que sus defensores Está forzando Está recando faltas Tiene que seguir haciéndolo Lo que pasa es que hay que meter o bien la primera O bien hablar a los dos tíos libres Efectivamente, claro Se sienta portugués Se le ve cansado Claro, es que la intensidad que te exige un equipo como el Barcelona Dos minutos pueden ser cuatro minutos para otro equipo Cuatro o diez O diez Bueno, de esta liga no hay mucha diferencia La verdad es que son todos muy físicos Están bien nutridos A lo mejor no consumen tanto el ventero Seguro Como nuestro equipo de aquí de Villarrobledo Seguro Pero sobre todo lo que tienen que tener claro Es que no pueden dejar De tener piernas abajo Y de cerrar esas penetraciones Convirtió un tiro libre Muy de acuerdo contigo En todas tus declaraciones Se siente Quentin Gulmi Que ha metido dos triples Muy importantes Muy importantes, sí, sí, sí Y ahora Junior cambia la táctica Y fuerza a sus jugadores A que se abran más A que estén pegados A la línea de triple Sí, parece zona Es una zona No va Este no va Sí va Ganasta de veraza Junior había planteado una zona No sé qué zona es Porque estaban los jugadores ahí No sé si nada La grandeza de los niños Es que nunca dejan de soñar Muchas veces Hacer realidad un sueño Es más fácil y rápido Global Caja con Apple Pay Corbacho Manu Tostas de verduras Tosta de berenjenas Y el ventero Tosta de espinacas Y el ventero Tosta de tomás Y el ventero Tres otadas de verduras Las verduras con el ventero Saben mejor El ventero El que yo quiero Se retoma el partido en el Pintores Arena Se escapa Se escapó el Fútbol Club Barcelona 26-41 15 arriba A base de triples Sí Han tenido ahí cuatro triples Han roto Cualquier defensa que ha planteado Junior Ha sabido leerla Y veremos ahora Y veremos ahora cómo la afronta Ha visto que Moviendo la bola el Barcelona Tienen opciones Vamos a ver si ahora Ajustan Sí Y el ventero CBV Sabe mandar Y dirigir Ay, 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 ay Diaye Casi la pierde ahí Mejía Palón para Endiaye Endiaye nuevo con Mejía Mejía que bota Mandamos a sus compañeros Mejía para Cuellar Cuellar con el bloqueo de Reggie Palo adentro Cuellar Diaye Lanza Ha pitado falta anterior Ha pitado falta de Xavier Baraza Baraza, perdón Bueno, muy bien Dando estilos libres Apurando Yo diría que es un regalo Pero no lo es Porque está entrando en Diaye Y está plantando cara Y fíjate esa entrada En el primer paso Falta Se acaba la posesión Pero tienes tus dos tiros Pues Ha debido pitar la falta A 0,1 segundo antes De que se acabara La posesión Pero bueno Son dos tiros Que Tenemos Primero Dentro Endiaye Y esta va a ser Una tónica Que es vital Para el CW Para que no se desmarque Para que no se vayan Tantos puntos Que puedan parar la bola Han visto que En el contraataque Barcelona Es superior Es infalible Entonces bueno Si tienen que parar El balón Bienvenido sea Eso es Cuevas Cuevas con Bonilla Bonilla para Junior Sintel Agaba con antes David Cuellar Buena defensa de Cuellar Muy buena defensa Llegamiento de tres Se queda corto El rebote para Cuevas El más bajito de la clase Se la lleva Se lesionó un jugador De Barcelona Xavier Beraza En el suelo Sí Número 10 De Barcelona Parece cadera Me ha parecido Ver que la cadera Cadera, rodilla No lo sé No lo vemos Desde aquí No se ve demasiado bien Estamos esperando Ahora mismo Están sus compañeros De momento el árbitro Permite Al oficio del equipo Y también tenemos A nuestro doctor El doctor Miguel Baira Miguel Baira va a reconocer Bueno y aquí tenemos Un poco la clave Poder frenarles Esos tiros cómodos Que estaban teniendo Y el 20-12 BV Tiene que jugar Como esta última jugada No ha entrado el triple Pero han tenido un tiro En el que no tenían que forzar Ni estar desequilibrados Por los pies en el suelo Ha movido la bola Ha encontrado a jugador liberado Y hay que lanzar Efectivamente Y hay que buscar Estas situaciones Situaciones favorables La probabilidad de que entren Es mucho mayor Eso es A partir de ahí Pues veremos Si el CBV Puede seguir forzando Esos errores Que ha forzado en el primer cuarto Para que el Barcelona No juegue tan cómodo La clave Como siempre Está atrás Si defiendes bien Puedes salir a contraataque Coges confianza Te vienes arriba Puede estar liberado A la hora de tirar en ataque Puede tener menos presión Son muchas cosas Son factores Que influyen Sorolla Sorolla para adentro Delante de Reggie Bien defendido por parte de Reggie Lanza Sorolla Y al final Después de muchos aspavientos Y una buena defensa de Reggie Eso es Consigue la canasta Le ha costado Le ha costado Solo que valor a Junior Mejía Mejía abre para Cuellar Cuero para adentro Abre para Endiaye Se para Hace volar al defensor Que bien Endiaye De nuevo Gael Bonilla Otro jugador más Que ha caído en la trampa Endiaye Buena falta de energía Ahora Estaban braseando Ambos jugadores Yo he visto La mano De Marcos Valeando la cadera Buscando ahí La ventaja Eso es Muy pillo Lo hemos hecho todos Esa ventaja Balón para Fon Fon para Marcos Marcos A una mano para Gael Bonilla Bonilla va para adentro Con la izquierda Se para Hace pasos Lo vieron Lo cazaron Y le señalaron Le he señalado Y al entero CDV Está haciendo Lo que mejor se va a hacer Forzar A que El Barcelona No juegue cómodo A que tenga errores En pases Ahora son pasos Hay que esforzar Hay que Hay que Hay que Esto que pasa Incomodar Incomodar Si Y esto que pasa Ah el rebote Bien 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 rebote para Frías No para Rey Lo que decía era que Al final todas estas cosas buenas Que se hacen En defensa Se tienen que ver Plamadas también en ataque Con canastas como este Triple Perfecto De Raúl Frías Te ha quedado de maravilla Antonio Si Con canastas como este Triple No queda bien Estaba preparado en realidad Le he hablado Le he hablado con Frías antes Tan hasta ahora también Por parte de Junior Saintele Creo que ha sido Si Saintele Si bueno lo que comentamos Al final los pasillos Los triples Los triples pueden entrar Pero los pasillos No los puedes perdonar Pérdida Nueva pérdida El CBV Falta Se quitan Antideportiva Garros En la vieron Claro Y no hay discusión Lo vieron los árbitros Y lo vimos nosotros Estamos aquí delante Se agarró Lo ha visto Junior Lo ha visto Rubén Grimau También Leyenda del Baloncesto Español Que es ayudante En el FC Barcelona De este gran equipo De Les Plata Y bueno Son dos tiros Dos tiros para fondo Primero para adentro 33-46 Sigue en más de 10 La ventaja Del FC Barcelona Y a dos minutos Para irnos al descanso Lo que tiene que hacer El CBV Es intentar Buscar la debilidad Verón de Barcelona Tiene debilidad Jugó Antes con unos tiros De 4-5 metros Algún triple Pues tienen que seguir Incidiendo en eso Ahora se sienta Reggie Que perdió el balón Antes que propició Esta falta de De Endiaye Seguro que Junior Es tipo de cosilla Esas pérdidas ahí Sí, sobre todo Él no ha tirado cómodo No ha tirado cómodo Ha perdido la bola Pues bueno Banquillo descansas Y sales Ha salido bien Que tiene que También ahora que hacer Un trabajo duro Con Sorolla Que es más fuerte que él Va el Bonilla Abre para David Pong Se la Le escapó el balón Se le escapó el balón Tiene que haberse puesto Resina En el balón marco Sí, la resina O los truquitos que hacíamos En la autonómica ¿No? Un poquito Coca-Cola Así las zapatillas Pisas un poquito Algo así, algo así Cualquier cosa Mejía 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 Votando Va para adentro Abre para Endiaye Endiaye con Sabatés Sabatés Fuerza con su defensor Que es más pequeñito que él Parece Fría Fría se la juega de tres Rebote Para Sabatés Que bien lo leyó Dice que se quedó corto Y fue a recogerlo La bombilla Endiaye Casi, casi, casi Hay que conseguir Si consigamos alguna de estas De dos más uno Que yo No me suena a haber hecho Ninguna todavía No, todavía no Dos más uno Y eso hace que se levante El equipo No los que están en pista Solo Sino los que están en el banquillo Igual que la defensa Pues al final es lo mismo Si Tus compañeros Ven que Ya no sé qué decir Sí, no, no Al final animan Animan Y si animan con una ganasta Te vienes arriba Y luego la defensa Como que está más fresco O sea, pasa todo ¿No? Metes una ganasta Y te vienes arriba En la defensa Y luego te quieres robar el balón Te cuesta menos Parece que no te has cansado Esa es la estamina psicológica Es muy importante Qué buen concepto Estamina psicológica Qué buen concepto Que se acaba de sacar De la chistera Metió el balón Que no decaiga Que no decaiga ese esfuerzo Esa intensidad Porque se van a ir al banquillo Al descanso Con Con otra cara Con otra cara Lo ideal En la ventaja psicológica De los 10 puntos Habría que bajarla Antes de que llegue Antes de que llegue El final El final Y si llega este triple Llega a entrar De Pamurdien Tienes ahí otra machada De las tuyas Tienes ahí Dices que se quedan a 10 Y mete el triple Y se quedan a 10 Espectacular Antonio Te veo fino Estoy a tope Bueno Fino no No te voy a decir lo que pesa Pero Fino fino Es que la pandemia Nos ha afectado a todos Antonio Sabates Otro balón Que se escapa Sabates De dentro No está teniendo suerte En el triple Este día Guillén Sabates Se lamenta Lo que tiene que hacer Es no pensar en ello Porque al final Si Fallas una Fallas dos Te vienes abajo Y la muñeca se te encoge Y da Eso hay que sacarlo Eso hay que sacarlo De la cabeza Nosotros en la autonómica A lo mejor sí No tienes Toda esta plantilla Que todos los partidos Tiene Sus vídeos Tiene Sus detalles Para mejorar Tiene los entrenadores Que saben Como De jugada a jugada No te puedes Pensar en lo que has hecho mal Ni tampoco lo que has hecho bien Porque si te vienes arriba Tampoco puedes ir sobrado ¿No Antonio? No se puede No se puede flipar uno Efectivamente 34-49 Más 15 De nuevo Para el FC Barcelona Van a quedar dos Por lo menos Dos jugadas Quedarán Una para cada equipo A priori Esperemos que no Que sean las dos Para el CBV En caso de que haya dos Que seguramente sí En Dialle para Frías Frías con Mejía Mejía va para adentro Se para en el trío libre Lanza de dos Otro balón Que se escapa Una pena Porque la decisión Era buena Ahora tienen que despejar Se había quedado solo En la bombilla Al final Coincide la posesión Con el final Del segundo cuarto 15 segundos Falta de ataque Que bien sacada Que bien sacada La falta Por parte de Mejía Como ha visto Que venía Gulmi Se ha colocado Perfecto Para Recibir Recibir el golpe Y forzarla Le ha visto Que estaba En movimiento Y Bueno La diferencia De centímetros Y de kilos Importante Es abrumadora Entonces Con un leve desplazamiento Al parqué Lo manda Al pijo Al pijo Sabates 8 segundos Vamos bien Bien con Mejía Mejía Ahora para bien Bien con Frías Frías para adentro Y ese triple Que no entró 34-49 Nos vamos al descanso Corbacho Mano La pasta El ventero La pasta El ventero Y el relleno Ah, el relleno Es el queso Oh, qué cremoso Qué sabroso Qué lasaña Lasaña no Qué saña El ventero El que yo quiero El que yo quiero Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Porque es solo mía... El ventero. El que yo quiero... Haga de tu vida. Y... Y... Corbacho... Manu... ¿ El ventero. El ventero. Yo quiero... Yo quiero... Y... 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 Esta información... Para que quede clara... Para que no quede aquí en... En el aire... Eso es. Que quede por escrito... Así que el socio número 148... Se lleva... Un sorteo... O se lleva un décimo... Un décimo de lotería... De lotería... Y volvemos al partido... Eso es... Falló el primero del tiro... Eh... Fútbol Club Barcelona... Mueve ahora el CDV... El ventero CDV... Parte de Sabate... Sabate con Portugués... Portugués busca a fa adentro... Fa... Intenta... La canasta... Se le escapó... Otra... Se han escapado muchas ya, ¿no? Sí, están ahí rozando el aro, acariciando Demasiadas Acaricia el metal Serían como 8 o 10 puntos Igual que llevaría el CDV En su cuenta Que por un poquito Sí, claro, pero eso no lo podemos Ahora cuantificar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros Esos tiros que tocan el aro? A lo mejor un partido hemos hecho 15 Y hemos metido una No te puedes ir diciendo Uy, esas 14 Están donde tienen que estar, ¿no? Como la canción de De Casey O Y Chela Y Sohai Vienen nuevos, los celebro Bueno, un minuto Y el marcador no se ha movido No se mueve el marcador Seguimos 34 Al Ventrol CDV, 49 para Barcelona No es una buena señal, hay que moverlo para sumar Siempre Marcos Se la juega también desde la bombilla Falla Rebote para Pamor Dien Que juega para Portugués Portugués de nuevo con Pamor Pamor para adentro Fuerza Consigue la canasta Muy bien, Pamor Muy bien Y el hueco la aprovechó Efectivamente Y no dejar que se coloquen Claro Están viendo que hay que ir al Contraataque y no dejar Que va ahí Robando la bola Intentando no robar Palmeo para que se Para que no recibiera Baggi Y forzándole a que esté fuera la pintura Es que fa Es grande Que yo lo he visto en persona Sí, son Pero es que va ahí Son 2,18 Le saca Una frente Qué tío 2,06 Bien y 2,18 Al rebote que lo cazó Torfón, rebote largo Hay que cerrarlos Muy bien Cuellar Bien recuperado Cuellar Cuellar ha parado portugués Portugués va para adentro Ganasta el contraataque Muy bien comentábamos Hay que buscar estos puntitos también No son fáciles de conseguir No, no, no Y ganamos el descanso Que queremos ver a nuestro capitán A Cuellar Eso es Eso es Ahora mismo lo lleva a su punto Pero lo que queremos es que esté ahí Que esté presente Y ahora mismo lo ha demostrado Con una buena defensa Ahí lo tienes otra vez Un nuevo Cuellar para 3 Rebótese Lo vuelve a quedar El FC Barcelona Marcos Marcos para adentro Para Carreño Carreño para Fon Taponazo de Sabates Muy bien Sabates Enfado del entrenador del Barcelona Vemos también que el número 10 del FC Barcelona Queda jugador que se quedó antes Tirado en la cancha Ha vuelto Ha vuelto Con lo cual Nos alegramos Por él Nos alegramos mucho Y felicitamos al preparador físico Que ha tenido que hacer su labor Para que un golpe así Ya está, ya está Ah, ya lo habéis dicho Gracias Al final comentábamos Que a nosotros A lo mejor un golpe así Nos manda al banquillo Y si volvemos a salir Seguro que apestamos a refles Ámica Yo no me levanto Yo que me levanten Con un puente de grúa Una pluma Bien forzado Por cierto A ver si se nos va A la olla Estamos ahí Pero estamos aquí Seguimos Mira Deventero CDV Hay que bajar De nuevo que bajó A la siguiente Forzado bien ahí Por línea de fondo Conseguía la falta Y anotó Uno de los tíos libres Marcos para Fon De nuevo para Marcos Defendido por el portugués Recibe bloqueo de Baggi Ahí la palmeó Pamor Está bien Está ahora Pamor Sí, brazos largos Está calentito Además en esas penetraciones El pick and roll Tienen que salir Fuera Porque el balón al exterior Está claro Al final nosotros tenemos A Dien ahí Tenemos a Pamor Y la intimidación también Está de nuestro lado Hombre Uff Qué buena defensa Del CDV Qué bien Cuellar Qué bien Guillén Sabatés Qué bien Joaquín Qué bien todo Y ha claro El aplauso de Junior El banquillo Y estos son Los ánimos El aliento Que necesita el vento del CDV Hay que culminar esto Con una canasta Fa Fa con Sabatés Sabatés para adentro Se para Busca a Dien Busca a Dien La pide dentro La Cuellar Cuellar con Fa Fa tiene que forzar A Baggi Hay que sacar alguna faltita Pero es que es muy complicado Es que había que Esa una pinta Y Bu Levanta la mano Y yo creo que ni ha saltado Se ha puesto de puntilla Sí, sí Una pintita ahí Font Font con Baggi Baggi no es zona de peligro para él Pasos Pasos Le han pitado pasos Se ha hecho ahí Sí, nada Se la ha pasado por detrás Un arigote Es un arigote No, pero lo decías tú bien Al final, mira Estaban buscando al pivot A nuestro pivot Claro Y tú al pivot Que le encares Y luego él a 4 o 5 metros No sabe No es efectivo Eso lo tienen que forzar Y bueno Vamos a ver si bajan de 10 En esta jugada Eso es Eso es trabajo Cuellar para adentro Para Sabatés Sabatés se para Perdió la referencia Del aro Forzó mucho Se desequilibró Sí Se desequilibró Pero estaba bien Estaba bien intentado Seguimos la defensa Marcos para Baggi Baggi para Beraza Beraza saca para David Font Que se lleva la falta personal De David Cuellar Tendrá David Font Tres tiros libres Sí, ha sido clara Ha querido Voy a forzar Yo no me he dado cuenta Sí, ha sido clara No querían dejar de tirar A Font Solo Estaba bien colocado Los pies Y bueno Podría haber sido Una canasta fácil Ha hecho un catch and shoot De manual Efectivamente Pero seguro Que no tiene el ventero En su frigorífico Seguro que no tiene Y por eso ha fallado Este tío libre ¿Tú sabes que me he metido En la página el ventero? Sí ¿Y sabes que tienen quesaña? ¿Y quesotada? No ¿Y queso chufa? No lo sé Es que son variantes Sí Está el queso Con lasaña Los quesañas Está el queso Con alcachofas ¿Queso chufa, no? Correcto Muy bien, muy bien Te he visto ahí fino Sí Y luego tienen el queso No hay que estudiar tampoco Y luego te cuento Otra receta Vale, otra receta Cambio En el CDV Sintas Aba 3 Que creo que En esa jugada Que hemos comentado antes Igual se ha hecho un pelín de daño Lo he visto Poner caras raras Renqueante Sí Igual alguna Pequeña molestia Ha sufrido ahí En cualquier caso Salió frías Y estamos Ahora mismo 12 David Font Convirtió Dos de los tres Tríos libres De los que dispuso Vamos bien Abre para frías Frías para adentro Saca uno para bien Bien el triple El rebote El rebote Que se lo queda Joaquín Portugués Es más listo Que para Tira Bien, Pamor Y va a ir a la canasta Goldtending Goldtending Y eso es Ha tocado metacrilato Tapón ilegal Sí, señor Joaquín Portugués Dos puntos para el CBV Y estamos ahí a 10 otra vez Sí, señor Hay que bajar Lo que comentábamos También Esa ventaja psicológica Psicológica Hablabas antes De esta mía psicológica Me ha gustado mucho eso Otra falta de David Cuellar Sobre David Font Está sacando mucha falta David Font Cuellar arriba Dos Creo Y hay cambio Cambio Se siente David Font Entra Pau Tendero Vamos a ver que preparan En esta estrategia de ataque CBV defendiendo Al hombre Carreño Carreño para adentro Intentaron el aliup Con Baggi Que no salió Se queja Baggi De un empujón Sí, se queja Sí Frías Qué rápido ha recuperado Qué rápido ha recuperado El FC Barcelona Y Fa sacó A lo mejor A lo mejor no es falta Casi seguro No es falta Pero claro Un tío de 2'6 O 2'8 Que te pone el brazo Así un poquito Y tal Joder A mí me Me lo apoya Y sobre todo Dónde te pone el brazo El codo Te pone el pecho Pecho palomo Aguantas Aún Aún Vale Pero te pone el codo Ahí en la gargantilla En las fosas nasales Si tú eres un poco listo Sabes que te lo va a hacer Fuerzas un pelín Ahí está Pícaro Pícaro Al final los árbitros Pitan la falta Y la picardía en Les Plata Está Está presente Carreño para adentro Recuperó Frías Va solo Uuuuh Se llevó el tumbo Solo no iba Esa tocó metacrilato Pero después Solo no iba Buena, buena chapa Y ahora Triple de Tendero Que no entró Quería completar Quería cerrar el círculo Chapa triple No lo consiguió Cuellar Abre para Frías Un poco forzado Pero la consiguió La piden bien La pide Muy bien Muy bien Ha forzado Ha forzado la falta Busco Sí Es lo que hay que hacer Si es que lo hemos comentado Sí, sí Todo el partido Debo que esté Sorolla Que esté Baggi Que esté Seintel Que esté Guimi Aunque Guimi quizá no juegue tanto por dentro Que es más Está más en la línea de tres A la pivot Sí Pero Hay que forzar esas cosas Lo que pasa es que claro Fuerza es eso Pero el Barsan no tiene solo eso Tiene Millones de variantes De posibilidades Tiene muchos recursos Y además mira Está viendo bien Que ahora mismo Si bajan de 10 Psicológicamente El Ventero CBV Se puede venir arriba Sí, sí ¿Y qué ha hecho? Pues un cambio Ha sacado Sintel Sintel el haitiano Haitiano Tenemos a Pamordien Y a Dien De Senegal Y ahora A Sintel Haitiano Frías Con Mejía Mejía para adentro ¡Triple! Mejía Muy bien Mejía Porque además Primera ganada Mejía No había anotado No Tenemos a todo el Barcelona Que ha anotado Pero el Ventero CBV Ni Cuellar Y tenemos también Otro jugador Josep Pérez Que no ha anotado todavía ¡Buen! Cerra el rebote Bien cerrado el rebote Los árbitros Ahora no saben Quién ha sido Último en tocar No lo tienen claro Se decide por la lucha Cabeza Lo ha dado otro Bueno La lucha favorece Al CBV Y se va a sentar Marcos Se va a salir Cuevas Que ahí personalmente Me ha gustado El tiempo que ha estado Ha dirigido muy bien Al equipo Cuevas lo ha hecho muy bien Ha salido a penetrar Cuando tenía ahí un pasillo Sí Y esconder la bola Y luego soltarla Eso para un base Es técnica Técnica vital Primordial Para sobrevivir ahí Entre esas torres Primordial Por ahí dentro Dices Me dan por todos los lados Pero la bola No me la quitas 44-51 44-51 7 abajo Ha conseguido remontar El CBV 8 puntitos En 7 minutos Vamos a ver si completamos La jugada Mejía Frías 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 que la jugó Para Pamor bien Y en que de nuevo Fuerza Para dentro Saca una falta Hay que seguir Hay que seguir Todavía llevan tres Una más Para entrar en el bonus El 20-12 vivo ya está en bonus Y hay cambios Sale La anteriormente mencionada Gulmi Se sienta a veraza Y está metiendo Centímetros Está metiendo chicha Ahí, sí O sea, lo que quiere es Que en esas penetraciones Siempre hay unos brazos largos Intimidando ahí Que modifique los tiros Eso es Que no le deje Pues como ha tirado Frías Ese triple No deje de tirar tranquilos Cómo Claro, que Frías También tenía jugador encima Claro Fa Fa con Frías Frías para Pamor bien Pamor bien Que va para adentro De la juega Han pitado Pasos Pasos Han pitado pasos Yo no lo tengo claro Ha hecho ahí algo raro también Pero no me ha parecido Pasos Del todo No, yo he visto así como Un Principio de un baile de breakdance Como que te vas a poner así A hacer ahí un movimiento Ahí guapo Te vas a marcar Pero no ha llegado a ser Bueno Sí Están los árbitros ahí Para Para saber lo que hay Eso es Cuevas Cuevas venía por Mejía Tiene bien Mejía No deja que se vaya Balón para Sorolla Ahí la tocó Mejía con el pie 14 segundos En el reloj de posesión Del Fútbol Club Barcelona Y muy bien La intensidad Están siguiendo Eso es lo que tienen que hacer Nuestros chavales Del Venturo CBV Eso es Para poder remontar Estos 7 puntos Que nos separan Del Barcelona Seguimos con esa desventaja De 7 Golmi Buscó adentro a Sorolla Sorolla con Fa A ver que hace Lanzó forzado Bueno Bien Rebote para apoyar Corremos a la contra Ahí está Fa Qué lástima Lo hizo bien Fa Lo hizo bien Lo hizo bien pero Porque eso sí que da Estamina psicológica Meter esa canasta Y abajo Delante de Sorolla Se escapó otra vez Ese balón de Fa Fa lleva Está otra vez Fa Está No hay que No tiene que Salirse del partido Fa Porque puede ser un jugador Importante Hay que estar calmado Esos tiros Entrarán Sí Sí Y fíjate Junio Ya tiene callos En esto de saber Tiene mili Tiene mili Es como rotar a los jugadores Porque a veces van al banquillo A veces simplemente dicen Ven aquí que tengo una cosa al oído Y al final lo saca Al final Explota lo mejor de ellos Y es lo que podemos ver Es como hemos estado viendo En estos años Que está el ventrero CBV En Les Plata Y es un placer Que estando a siete del Barcelona Que está segundo de la clasificación Nuestros chavales Les planten cara Sí, sí De acuerdísimo contigo Me sorprende también La ausencia en estos siete y medio En Dialle, ¿no? Correcto Máximo notador del CBV Igual está alcanzando para coger Una fuerza, pero Mejor Estaba yo y dándole vueltas Tienes toda razón, Antonio Pero bueno Junio sabe lo que hace Sorolla convirtió los dos Y ya está reservando Sí, seguro Los mejores dotes técnicos De nuestro jugador De nuestro jugador Para el cuarto cuarto Convirtieron los dos Tríos libres Sorolla Frías Con Regi Regi para Frías de nuevo Regi para adentro Abre para Pamor Pamor para Mejía Mejía va para adentro también Qué bien jugado Otro balón Que se escapa Aplaudes, aplaudes Junior La jugada ha sido muy buena Muy buena, aplaudes Junior Movimiento de balón No ha entrado Y a defender Y otro balón que se escapó Otro balón que se escapó Qué bien Pamor Qué bien Pamor Qué lástima Por qué poco Esto es lo que decíamos De calzar un 49-50 Que la puntita El taloncito Te toca la línea blanca Y te pitan fuera Se acabó Me pasaba a mí Llevo un 45 Pues un 50 Cómo puede llevar esta gente No te quiero ni contar Cuella de bal Banquillo Compa Mordien Salen a cancha En Diaye Que lo comentábamos antes Y Josep Pérez A ver si Conseguimos que se estrene También Pérez Y en el marcador Cuegas Cuegas con Gulmin Gulmin se la juega de tres Frontal Está dentro El bote que no toca Casi ni aro Seintel Que lo tenía Facilísimo Para meterla Y dos de dos Tenía Gulmin Y ahora dos de tres Había metido dos triples No puede Enfestar siempre Si no No estaría aquí Efectivamente Claro Mejía Mejía Con Frías Frías de nuevo Para Mejía Mejía abre para Pérez Que se le escapó Podría haber Mejor Diaye para adentro De nuevo la finta Aquí viene en Diaye Cana basta en Diaye Muy bien 17 puntos ya para él Lo decíamos antes Tiene que estar en pista Quizás que descanse un poquito Pero Pero mira Ahí lo tiene Robando un balón Ahora lo tiene de nuevo Ahora hay que parar Hay que parar Hay que tranquilizar Hay que balón para Pérez Pérez que va para adentro Saca para en Diaye Muy bien Mejía Mejía También para adentro Canastón de Mejía Por encima de Sorolla Muy complicado Tiene que ser Meter un balón Así por encima Con las torres Que tiene el Barcelona Tiene que hacer esto Esto ya Nos ponemos a cinco Y están a cinco Un minuto Para el final del tercer cuarto Seintel Para adentro Se le escapó el balón Pitaron Falta en Diaye Se le escapó Le dieron La reconoce Dos tiros libres Están en bonus Dos tiros libres Correcto Tenemos aquí al lado Una bronca monumental A Cuevas Sí Algún comentario Que ha hecho Algún comentario Que ha hecho Cuevas No le ha gustado Al entrenador Sí Parece que Mateo Rubio No está de acuerdo Con la vuelvo Re en la pista Que se limiten a jugar Al final Hemos tenido nosotros Entrenadores Que lo que es hablar Poco Tú juega Ya está Habla jugando No hagas el gamba Déjate de De comentarios Falló el segundo Junior Seintel Bueno y a seis Estamos a seis Mejía Estamos ahí Hay que conseguir anotar Me entero CBV Mejía para adentro Forzó la falta de De Marcos Juan Ignacio Marcos Señalada por el árbitro Y cuarta falta Todavía no están en bonus Bueno pues A la siguiente Van a la línea Lo hemos comentado Los árbitros del partido Que son el señor Sergio Acevedo Y Eduardo Escartí Correcto Peris Peris para Regi Regi con Frías Busca bloque de Regi Mejía para Frías para Mejía Mejía Y para Frías Que se de en medio escapa Seis segundos Se levanta Seis metros No consigue la canasta El balón para Gulmi Que se da a Marcos Marcos corre la cancha Le indican desde el banquillo Que Galma Que queda una jugada Que busca la mejor opción Votando el gol izquierda Abre para Hace seis Sorolla al final El palmeíto Quedan cinco El rebote El rebote de Pau Tendero Mejía ¡Adentro! ¡Triple! ¡Mejía! ¡42! Nos seguimos a cinco 51-56 ¡Adiós! 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 ¡Bachos! ¡Manu! ¿Qué vas a cocinar? Hoy solo millo del dentero Con verduras ¿Me dejarás probarlo? ¡Claro! ¿Que no? ¿Por qué? ¿Por qué? Es solo mío El ventero El que yo quiero Bueno, aquí estamos Volvemos De nuevo Último cuarto Que se te da emocionante Muy buena defensa Del CDV en este cuarto Dejando A todo un Club Barcelona En tan solo 7 puntos 7 puntos en un cuarto Muy bien Buen trabajo de todos Nuestro speaker Que anima A las 5 o 6 personas Que hay en la grada Volvemos ahí Balón para Marcos Se detiene el partido Se detiene el partido De todo puede pasar, ¿no? Sí Un chicle en la suela De un jugador Cortocircuito Algo ha ocurrido ahí En la mesa Algo ha ocurrido En la mesa No, estoy comprobando Hay internet Algo, algo ¿Se los oye? No lo sé ¿El wifi? No lo sé ¿Y wifi? El wifi Se ha pirado Tiene Tiene pinta Algo Algo está pasando ¿Sabes qué pasa, Antonio? Que al final Estamos rendidos a las A las tecnologías Esto sabes que antes Coges el papel y el boli Y vas apuntando Pero ahora Antes tecnología no es buena Claro Es que el marcador Está todo conectado 5G, tío 5G ¿Tú crees que puede haber Una conspiración Detrás de todo esto? Fíjate Me alegro Que me hagas Esa pregunta Te escucho Te escucho Desarrolla No, no No hay nada Es un fallo técnico Ya está No hay conspiraciones Por ningún sitio Bueno, parece que lo están Lo están solucionando Confidemos en que sea Algo puntual Nuestro compañero Víctor Intentando apañar El posible fallo Además es que hemos tenido Problemas al inicio Para tenerlo todo conectado Entonces ahora En este cuarto Puede que Ese problema que había al principio Haya vuelto a resurgir Esperemos que no Bueno, están los árbitros Dialogando A ver Qué solución Pueden encontrar Bueno, parece que los entrenadores Van a tener Un tiempo para recapitular Para hablar con sus jugadores Para ver En este último cuarto Bueno, vamos a hablar con sus jugadores 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 Está comentando Está comentando el entrenador Mateo Rubio Que ha pasado los segundos de tal Y que los quiere Bueno, está en su derecho Igual que dos segundos En el último cuarto Que los quiere Son cruciales Pero Quiere esos dos segundos Él los quiere Y los está reclamando Ay, ay, ay Profesionales de todo Que es informática Que seros Sobre todo que seros Alpargateros De nuevo de todo Gente que hace Posetes Los posetes Esos posetes Ahí para almuerzo Qué maravilla Almuerzo a la leña Otro problemita Más solucionado Ojalá Yo creo que Víctor Tiene la mayor valoración Del partido Más que los jugadores Víctor ha valorado Mejor que 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 todos 68% De valoración Vuelve El Vuelve La magia Ahí está Marcos Marcos Para Sorolla Sorolla Con Reggie Abre para Saint-Tel Saint-Tel Va para adentro Quiere ir para adentro Al final Saca para Goldmi Que Falla el rebote O sea Falla el tiro El triple Y Reggie Cometió falta Ahí sí que le dimos Ahí Quizá con el codito Empujando A Sorolla No pudo contenerle Al final Esos tiros Que están haciendo De tres Sabes que puede haber un rebote Y es que son muy grandes Y rápidos Y Sorolla Tiene cilindro Tiene un cilindro grande Y como no cierres a todos Que al final Es eso Ganaste ahora De Pau Tendero Tendero Hasta adentro Penetra muy bien No pueden frenarle Siete arriba El Rical Barça Siete abajo El CBU El Rical Barça Madre mía Fútbol Club Barcelona Peri se levanta Y se balón No ha podido ser Va Fue al rebote Se lo quedó Sorolla me parece que fue Seintel Ganasta de Junior Seintel Para abajo Pide tiempo Junior 5-1 6-0 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Volvemos Bueno estamos dentro Sí Hemos 51 segundos De este último cuarto Fútbol Club Barcelona Ha conseguido Dos canastitas Se vuelven a ir a nueve No hay que bajar los brazos No hay que perder el ánimo No hay que Pensar cosas raras Para nada Hay que trabajar como en el tercer cuarto Seguir en la misma línea Y jugando sus cartas El Vendoro CDV Claro Que es mover el balón Claro Como las últimas acciones Del tercer cuarto Y la canasta puede entrar o no Encontrar la mejor opción Y la actitud La actitud del Vendoro CDV Que siempre es Óptima Portugués con Peris Peris con Guillén Salatés Salatés con el bloqueo de Regi Abre para Endiaye Endiaye Abrió para La salvó La salvó Marcos La salvó Marcos Muy bien Tendero Le pitan pasos a Tendero Tampoco lo tengo claro Se queja Bueno Al final el balón Lo tienes que Que poner al suelo rápido Se queja también El entrenador Perdón que te corte Se queja también El entrenador del Barcelona Por las pérdidas Las pérdidas Chico Las pérdidas Eso es No gusta nada Ningún entrenador Las pérdidas Falta de Goulmy Que bien forzada De nuevo Por parte de Endiaye Si lo decíamos antes Esa pinta que hace Yo creo que es la tercera Que ha picado Un jugador de Barcelona Lo que pasa es que Esta vez no ha saltado O no ha caído Tanto la trampa A Goulmy Pero al final Se ha echado encima de él Poco a poco Hasta que Le han pita la falta Poquito a poquito Se ha arrimado su cuerpo Eso es Sabates Sabates para nadie El recuperador de Barcelona Saintel La intención de Sabates Era buscar algún compañero Pero no encontró No encontró destinatario Saintel de nuevo Saintel con Goulmy Goulmy abre para Marcos Marcos con Sorolla Sorolla en el poste bajo Pinta Palón para afuera Para Marcos de nuevo Que se juega el triple Triple Un triplazo De Marcos Un triplazo de Siete y medio Más o menos Regi Regi va para adentro Se escapó De nuevo Al final Peri se la queda Balón no Para Ray el rebote Segundas opciones Canasta al final Sí señor Al fin Segundas Terceras opciones Se quedaron ahí Se quedaron ahí No dejaron Que se escapara El balón No para nada El Barça va a ser fuera fácil Ha estado el ganés ahí duro Sabes lo difícil que es Pegarse contra el cilindro de Sorolla Y Cuidado Bueno Ya está Ya está Vamos a dejarlo ahí Bueno y estamos a 10 Vuelve Vuelve Volvemos a 10 Si metes los dos tiros libres Bajan de 10 Y seguimos con la estamina psicológica Claro Con lo que al final mueve a los jugadores A estar ahí A darlo todo A meter la mano A bajar el culo Así que no tiene que decaer Canasta de Reggi Un punto más A 9 Marcos Marcos subiendo la bola Defendida por el portugués Busca bloqueo de Sorolla Marcos Va para adentro La fuerza Pero no anota Rebote para Endiaye Endiaye Y se le escapó Pelín Consigue recuperarla Para el portugués Portugués con Peris Pero es que ir para adentro Pero le frenan Endiaye Sabatés De nuevo Endiaye Parece jugar de balón mano Endiaye fuerza Y otra más Quedan ahí a milímetros Otra más que baila Falta de Peris El balance El balance del balón Va al exterior En vez de al interior Qué pena, eh Sí que ya no va Tú lo decías antes bien No hay que acordarse de esas Pero da rabia La rabia La rabia Porque hay algunas Como que se pasean Se pasean por el aro Dicen Que voy para allá Y de 54 a 63 Podríamos ir 63 O 61 O 65 En fin Vale, están comentando Que en el marcador La falta de equipo En el electrónico Del pintor de esa arena Ambos llevan dos faltas Pero Solo aparece una En el haber Del equipo rival Sorolla De nuevo Con Reggie Bonilla Para Marcos Que se juega de tres Muy lejos El rebote Que queda loco Al final lo gana Sabatés Sabatés con Endiaye Endiaye devuelve A Sabatés Sabatés con Portugués Que reclamaba ahí Algo Que no han pitado Endiaye Endiaye con Joaquín Portugués Cada nueve segundos Los que ha bloqueado de Reggie Reggie va para adentro Joaquín Portugués también Y otro segundo esfuerzo Que queda ahí No podía ser el cambio de un día allí Pero Caen saco roto Buena recuperación ahora Sabatés Allí Qué pena Qué pena Está bien Esas pérdidas Porque son por ganas De querer El contraataque De querer fumar Y de acercarte De acercarte al marcador Porque ahora mismo estamos a seis minutos Y no puedes dejar que se te vayan de mar de diez puntos Es una pérdida Está claro Pero la actitud es esa Hay que buscar el contraataque Y si nos fijamos en la jugada anterior En la que Reggie estaba defendiendo a Sorolla Junior ha aplaudido Cómo Con esa intensidad Ha forzado a que Sorolla En vez de ir a canasta Claro Lo sacase fuera Y había ya manos Nuestros que han Forzado la pérdida Eso es muy importante Y eso es Vamos Algo que un entrenador como Junior valora Sí Marcos Defendido por Mejía Marca jugada Hable para Para Gullmi Gullmi no para Marcos Marcos para Gael Bonilla Bonilla va para adentro Fuerza Y Calle dentro Calle dentro 54 65 11 Arriba el Barcelona Cuellar que ha aparecido Que ha salido de nueva cancha con Reggie Reggie para Endiaye Endiaye va para adentro Quiere hacerla La hace Y el 2 más 1 Endiaye Hoy Está fino Hoy no lo paras Senegal Senegal Style Hoy no Hoy no lo paran Él Él lo sabe El entrenador del Barcelona Mateo Rubio Se da cuenta Que quizá Gullmi no puede con él Efectivamente Y ha sacado A Beraza Por Gullmi Bueno pues ahora sale Pamordien Compañero Otro compañero senegalés En el ventero CBV tenemos A tres jugadores de Senegal Y uno de Ghana Se sienta Reggie Tú sabes que a mí me gusta mucho Un rapero senegalés Que se llama Sefiu Luego os voy a comentar a los jugadores Seguro que lo escuchan De la vieja escuela Como nosotros Lo desconocía Bueno yo soy más viejo Más viejo escuelo que tú Escualo Más viejo escualo Si no fuera por estos ratillos Hombre Que el espectador está ahí Claro No puede ser solo baloncesto Hay que dar otras píldoras De otras cosas Hombre Hay que verborrear un poco Seguro que la gente Que nos esté viendo en sus casas O en el móvil O donde sea Se está pasando bien Yo confío Lo agradece Confío en eso Si no por lo menos Nosotros nos estamos pasando bien Si Está bien En día ya falló el tiro libre Seguimos a 9 Saintele Saintele con Sorolla Sorolla que Va para adentro Al final Perdió la referencia Un poquito ahí Pero tampoco Para el sitio Para hacer la falta Está mucho Está muy lejos Muy lejos No es zona de peligro Para Sorolla Quizás no debe haber estado Tal encima de él Está bien Caer robar Esa intensidad Pero ya luego Hay que leer La situación Hay que leer Eso es Hay que leer mucho Y ver dónde Dónde está cada jugador Veraza Pasó Pasos Le pita un pasos A Veraza Después de una gran defensa Bendíalle Buena ayuda también Muy buena De Cuellar Sí Que ha tapado ya Sin que ya no tenía opciones Cuellar las ha terminado de tapar Efectivamente El pase Ya no es solo ir a canasta Eso es Es impedir que haya un pase claro Para un tirador Que estaba bien colocado Eso es De nuevo oportunidad Para bajar de nueve Mejía Mejía con Cuellar Cuellar devuelve para Mejía Mejía Se alza Step back Lanza de tres Otro triple más Está Mejía También calentito Está fino Ha tomado el ventero Me da miedo Seguro que ha picado el ventero Vamos Lo tengo clarísimo Ahí Veraza Se levanta Y Gael Bonilla Pone la mano Balmeo Sí, sí, sí Está muy activo No es la primera vez Que va el rebote de ataque Y Sí, sí Parece que No está Está ahí que no Pero Llevará Ocho o diez puntitos Fácil Vamos bien Se le escapó Pero Le pitan la falta A Guilherme Sabatés A Nuran la canasta Lo ha visto Al árbitro Lo ha considerado así Ha habido un desplazamiento Por falta de ataque Uf, no sé yo, eh Ya, no lo he visto claro Bueno, ya ha habido cambio Sí Sale Baggi Se sienta Sorolla Sale Baggi Y Sintel Sale Cuevas El haitiano, ¿no? El haitiano Sale Cuevas Que ha sido una bronca Y saldrá ahora A darlo todo Hemos visto que ha tenido Muy buenos minutos Y se habrá picado, eh No sé si es escocido Ahí que el entrenador Te ha metido Ha metido caña Pues a lo de muestras En la pista Eso es Marcos Para Cuevas Cuevas devuelve Para Marcos Otra vez con Cuevas Buscando el bloqueo De Baggi Marcos va para adentro Reclama un paso No se lo pita Cerca estaba Marcos Y en Sabatés Buena defensa Se queda Cuevas Con Pamordien Lanza por encima De Pamordien El rebote Tiene que ser nuestro Finalmente lo es Buena defensa El CBV No ha permitido Ninguna opción Tanto a Cuevas Como a Marcos Como a todo El que se pusiera por Y el rebote Bien cerrado Que es importante Un rebote largo Además complicado Cuella que se cae Pamordien Casi la pierde Endiaye Se levanta Final de tres Y el rebote Se lo queda Borilla Sí Había que tirar Bueno No estaba bien colocado Y había sido un triple No se había metido En el partido de nuevo Ahora a defender otra vez Sí Cuevas Peraza Cuevas de nuevo Marcan cuerno Doble bloqueo Qué bien Mejía Qué bien Mejía Qué bien defiende Mejía Cueva Va para adentro Al final Espectacular Lo hablábamos antes La esconde La esconde Y como dejes un huequecito Te la lanzo Y fíjate que Parece que estaba más lejos Del aro Pero ha acabado Casi Bandeja Se ha jugado con el aro Muy importante Mejía Para Pamordien Pamordien Fuerza la falta Yo sabes que he hecho de veros Antonio Dime Hemos visto pick and roll Algún pick and pop Por ahí Pero me falta que el ventrón CBV tenga un pick and cheese Pick and cheese Quizá le falta esa chispa Mientras decimos tonterías El CBV se va de 11 Brown El Barcelona Se va de 11 Y el video cambio Se va de 11 Ha salido Carreño El número 88 Por Marcos Bueno parece que Por los problemas técnicos Que hemos tenido antes Ahora están confirmando En la estadística Si coincide Lo que refleja el electrónico Con lo que tienen anotado Ambos entrenadores Fíjate Antonio Si James James Naismith En 1891 Viese Viese lo que Lo que ha creado Y a donde hemos llegado Que tú puedes jugar Pero la tecnología A veces Hace que Espera tu momento Frena Frena Espera tu momento Ahora están buscando Una solución También te digo Que Naismith Tiene que estar bueno Ahora también Pues ahora no está enterrado Está enterrado Naismith No ¿De dónde se inventó el baloncesto? No sé si Michigan O Delaware Luego lo buscamos Luego lo buscamos en internet Muy de acuerdo Pues ahí tiene que estar O ahí o en Almanza Bueno volvemos Volvemos ahí Tres minutos Frías Frías en la jugada de tres Se queda corta también El triple de Frías No conseguimos No conseguimos Ahí Cositas Cuevas Cuevas con Tendero No con Carreño Carreño va para adentro Abre para Gabriel Bonilla Se le ha jugado de tres También No va Rebote le caen los pies A Endiaye Qué fuerza el pase Pero Cuevas Lo comentábamos Muy listo Muy listo Ha parado No ha tirado Lo ha visto Y manda Manda jugada Y le ha robado Cuevas Con Beraza Para Cuevas de nuevo Al final le pitan la falta Al final le pitan la falta Bueno Parece Que el árbitro ha interpretado Que después de pitar Ha habido una falta Del número 24 Endiaye 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 antideportiva Creo que es segunda Y eso significa Que acaba el partido Para él Sí Creo Yo creo lo van a revisar Lo van a revisar Y Y si es segunda Efectivamente Lo están reclamando En el banquillo De Barcelona Y Llaman al árbitro A la mesa Para comentarle La situación Es segunda Antideportiva Endiaye Bueno Esto Nos crea Una situación Que si tenemos que decir Un jugador del partido Por parte del Ventero CBV Sería Endiaye Uno que Quedando dos y medio Pudiese decidir Sin duda Penetrar Ya no era solo Meter las ganas Sino penetrar Provocar Que haya un cierre A su penetración Y la puerta Doblar Bueno Descensa también Que ha hecho todo el partido En fin Endiaye Banquillo Entonces antideportivas Ya no Banquillo Es que tiene que irse El vestuario Sí Correcto Ya no me acordaba De esto Bueno y Cuevas Y Cuevas ahora Se dispone a tirar Los tíos libres Tendrá Creo que cuatro Tres Cuatro Cuatro Sí la falta La falta porque estaba en bonus Y dos de la antideportiva Cuatro oportunidades Para sumar Para Cuevas Antonio Lo hablamos antes Decíamos que se ha ido al banquillo Con una bronca de su entrenador Y ahora mismo Ha tenido tiempo Para atarse las zapatillas Mirarse si tiene las uñas cortadas Roba ahí la bola Fuerza la penetración Hacer una falta Hacer una antideportiva Hace que el equipo Engranaje Que el equipo fluya Y su entrenador lo sabía seguro Y su entrenador lo sabía Lo conoce mejor que nosotros Sí, claro Y sabe como tiene que tratar A su plantilla Y ya está Mira Y para adentro Y cuatro Ha sacado petróleo Para ponerse A quince puntos De nuevo De nuevo Falta de dos y medio Y bola para el Barcelona Se antoja complicado Le pitan técnica ahora A Junior Sí No está contento No está contento A Junior Antes se ha librado Endiaye Después de irse Bastante cabreado De una técnica Y bueno pues Las protestas de Junior Al final Está claro Y Cuevas que sigue Ahí sigue ¿No ha fallado? No, ninguno Cinco de cinco Son cinco puntos En un segundo Dieciséis arriba El Barcelona Dos treinta por jugar Ya se antoja complicado Sí La remontada Pero Bueno ahora lo que tiene que Plantear es Eso es Lo que tiene que plantear Es una actitud Competitiva Eso es Y así tienen que seguir Baggi Baggi con Reggi A ver quién es más fuerte Muy bien Se le acabó el tiempo Se le acabó el tiempo Buena defensa por parte de Reggi Que ha aguantado Muy buena defensa Ha aguantado bien Ha aguantado bien A Baggi Ha aguantado A Baggi Aguantó antes A Sorolla Y eso porque Junior ahora tiene Un cabreo monumental Como tendríamos tú y yo En esta situación Pero si no Le aplaudiría de nuevo En fin Sigue el partido Pamordín Para adentro Fuerza la falta ahora Del número diez Javier Graza Bueno y en bonus Los dos equipos Pues dos tiros Vamos bien Quizás Bueno estos errores Con equipos Bueno De este prestigio De esta efectividad No los puedes cometer Y sobre todo En este último cuarto Si esto te sucede En el tercer cuarto Pues quizás Tienes margen Margen de remontar Ahora Bueno Nos tenemos 15 2-0-5 Por jugarse Nos tenemos Hay que pelear Hay que pelear Hasta el Final de la vendimia No se la van Los capachos Como decía Muy buena es Antonio José Luis Plaza Sí, sí, sí Balón de Beraza Que va para adentro Para Baggi Que se le escapa Balón para el CBV Se sienta Bonilla Que ha hecho un buen trabajo También Bonilla ¿Verdad? Sí, sí Intenso En la defensa Y luego al ataque Siempre molestando Cogiendo un robotito Para que le caiga Una mano que meto Y le da al otro Y es fuera de Sí, sí Me gusta Tiene que aparecer Ahí Frías Subiendo la bola Delante de Marcos Marcos con Mejía Mejía con el bloque de Regi Qué bien buscado Mejías para Frías Que danza de tres Y triple Muy bien Mejía 62 75 Ha visto el paso A la esquina Se pone a 12 Colocado Y bueno Un triple Sí Muy bien trabajado Para el Ventero CBV Eso es Bloqueo de Eno Aprovecha Pau Tendero Balón para Cuevas Cuevas que se queda Al final con Pamordien Va a forzar Seguramente para adentro Hace step back Pierde el balón Ahí está al final Contraataque Mejía Adentro Muy bien Mejía 10 abajo de CBV Esta efectividad Que bien nos había venido Un poquito antes Un ratito Un ratito antes En vez de rozar el aro Siempre el balón Pero bueno La actitud es muy buena Eso es Eso es Y ahora mete la mano Mejía Qué bien Mejía Y bueno No le ha convencido Que la bola Fuese para el Barcelona Quizás protesta Que al final ha rozado El cuerpo de Cuevas Los árbitros entendieron Que fue él el último En tocarla Así que Saca el fondo Para el Barça Casi pisa Carreño Carreño Se lleva el tapón De Regi Corremos el contraataque Mejía para Frías Frías Vuelve el palmeo De Regi Comentamos ahí Que quizás ¿Qué opinión te da esto? Están jugando ahora Están jugando ahora Como estamos habituados A ver Al 29 de V Contraataque Rápido Intensidad en la defensa Que eso no lo hemos perdido En todo el partido Pasos ahí Fíjate Han picado pasos Junior pide tiempo Quizás Quizás le falta El comienzo del tiempo ¿Qué opinión te da esto? ¿Qué opinión te da esto? ¿Qué opinión te da esto? Sacará el CBV de banda Saca en el lateral 26,8 segundos por jugar 8 abajo Hay que buscar una canasta rápida Hay que buscar hacer falta Hay que buscar Velocidad Hay que buscar Hay que buscar que entre el balón Hay que buscar acierto En los tiros Y hay que buscar falta rápida Y confiar en que el Barcelona Pues falle los tiros libres Vamos Vamos para Reggie Reggie para abajo Nos vale dos Evidentemente Nos vale todo Hay que hacer la falta Mejía Se le escapó la balona Carreño 15 segundos Cuidado 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 que el CBV está a 6 Faltan 15,8 segundos Piden otro balón a los árbitros Y nuestros jugadores Hasta el final No hay que No hay que bajar los brazos Nunca Nunca Y además como un juego bonito Un juego que no hemos visto tan fácilmente En los otros cuartos Eso es Pamor Ahí Pamor con Frías Frías con Pamor Vamos a la jugada de 3 Entra el triple Entra el triple Nos ponemos a 3 Cuidado Es una maravilla Cuidado Arriba CBV Arriba CBV Arriba CBV Ha cambiado Ha cambiado El escenario ¿Eh? Esperemos que continúe O sea Que el cambio se produzca Al 100% Pero lo que antes era una ventaja de Menos 15 Ahora A falta de 7,7 segundos Es un menos 3 Para el CBV El ventrón que tiene la opción De conseguir la remontada Después de ir todo el partido prácticamente A remolque, veremos a ver Que han planteado tanto Mateo Rubio Como Manuel Jiménez Junio para estos 7 segundos De partido que quedan Ahí vemos a Pamordien que se pone delante de Héctor Font De Héctor Font De Marcos, perdón Marcos, número 6 Palón para Beraza Beraza para fondo, ahora sí Hay que hacer falta Cuevas Cuevas, le pitan la falta Le pitan la falta El partido Llega a su fin Sí, ha concluido, quizás tenemos que hacer la falta antes Quizás no Seguro Cuando han estado ahí encerrados En la esquina, el salón ha salido fuera Sin ninguna intención De una mano Que vaya por el balón Ni a la vez Y si la han metido No la han visto los árbitros No, no la han visto los árbitros Sí, no Nosotros de aquí tampoco No hemos visto esa acción Que busque forzar En definitiva El CBV acaba el partido Perdiendo 72-76 Victoria del FC Barcelona Que se va para Cataluña con más uno Con otra victoria más Ya son cinco Y una sola derrota Y el CBV, bueno, pues Consiguió su primera derrota La jornada pasada Y su primera victoria Y ahora se pone No, 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 no